¿Qué compras? Let's go ¿Qué vendes? Abre Magia, magia... Solo lo mejor Ahora nosotros tenemos dos tanques Cuando comienza la matanza Ese... fuerte sonido Pero ya se meten en tanques Pero ya se meten en tanques No tienen nada de ser No tienen nada de ser Que se puede volar Ey motherfucka Te haré polvo No ¡No! ¡Vendesta! ¡Golpe! ¡Lo maté el pollo! Por creerse el verguilla Te dije, Julio, no te rindas Cielo, espero que venga ¡No! ¡Destruzaré hasta la última piedra! ¡Florece! ¡Ya! El Señor Dios está con nosotros ¿Por qué? ¡Ah mira el Señor Dios! ¡No podemos perder esto! Mira Está un Comealmas Una sombra Un Lobesmo El Señor Dios y una zanahoria ¡No! No, esto también es lo más peligroso Todos piensan que esa es la de One Piece ¡Tu vida es mía! ¡Lo es mía! ¡Es maravilloso! ¡Qué puse! ¡Tú ve que pagar! ¡Pum! Yo... te diría que no porque... tú tienes el nombre antes de que saliera la señora zanahoria Muerte Sí, me lo dije Sueltas ¡Pura suerte! ¡HUYAN DE MI! Esta historia es literalmente... vaya... Estaba comiendo una zanahoria mientras que no la cuente y que me iba a llamar zanahoria. Pero no estaba. No sabía cómo escribir zanahoria. No sé qué... No sé qué le dije en inglés. ¡Mate! ¡Mate! ¡Sigan matando! ¡No! ¡Sigan matando! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Julio, te vengaré! Esta vez no, no te comanas. ¡Bendezca! ¡Bendezca por el mal! ¡No! ¡No te vengaré! ¡Ahhh! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Te vengaré! ¡Te vengaré! ¡Te vengaré! ¡Te vengaré aunque no hice nada! ¡Surima! 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 ¡Ha, housing! ¡Un moretón! ¡Para la tierra! ¡Básico a lo muerto! ¡La sangre será abatada! ¡La venganza Brad! ¡Esignada de una hoja! ¡Uy, quién no! ¡Uy, quién no suena! ¡Elea contra Daisy! ¡Te ganaré! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Señor Dios! Si él no se ha vendido, ¿cómo puedo vendir yo? ¡Suscríbete! 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 Es que el vato es vivo literalmente todo hasta los ataques básicos ¡Entierrenlos vivos! Lo malo es que todos los ítems que yo abuso son de armadura. El matador. Así que tendré que ir. No, en un lado. No, en un lado. Un saldillo es puro hula de él. Kurima. Kurima. Ah, bueno. Ya le devolvó el Strap. ¡Apliaré mi asia con tus huesos! Señor Dios. Un acuerdo rápido para aquí. Un minuto. Es que... Es que... Cuando Kion está... Se va a poner la... Esto es en el... Tú y yo vamos a mover. Deja de morir. Deja de morir. Deja de morir. Deja de morir. Son... Fueros cachetar. Me quiere matar. Me quiere matar. ¿Quién lo logra? ¿Quién lo logra? ¿Quién lo logra? ¡Dios! ¡No! Oye, pues 50 de oro de Daisy no fue ni maltrato, eh. ¿Quién lo logra? Murieron en todos mis amigos, por favor. Uuuh. Yo vi tus intenciones. Me voy a matar a Daisy. Todo fue parte de mi plan, maldito. Nunca confíes en esta sanidad. No confíes... ...en las verduras. ¿Por qué crees que todos los niños las tiran? Ella sabe. Con el diablo. Que la muerte... ¡Ah... Ampliaré mi hacha con fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y a un árbol! ¡Desparatense! ¡Patético! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Oh dios. Corran. Ya se murió señor. Señor dios. No. Hola. Lo que pasa cuando protegemos el ADC, función. Bueno, esta tendrán que subir, esta es igual, esta es igual.